No te preocupes 12 del día con 7 minutos 12 del día con 7 minutos Seguimos acá en mañana para todas y todos Y de las abejas ¿Nos vamos a los abejorros? Ah Llegó Ángel Ramos y David Contreras Parte de jefes de la seguridad pública de la Municipalidad Lampa Chiquillos, ¿cómo están? Muy buenas tardes ya Bienvenido aquí a Radio Lampa Hola Mati, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación Adelante Al micrófono O si no, acá Sácalo nomás Lo podéis sacar Ahí sí Ahí sí Ahí está Estamos listos, Don Franco Muy bien, Don Franco Está rápido, se ganó una galleta Un propóleo Chiquillos, hoy día en el Centro Buster El Centro Buster Lampa se está llevando a cabo El Consejo de Seguridad Provincial El Consejo de Seguridad Provincial Me di cuenta, andaba Gendarmería, Delegación Presidencial de la Provincia El Mayor de Carabineros Carabineros, nosotros como dueño de casa Claro, el Alcalde El Alcalde y también los mismos organismos pero de Tiltín y Colina Justamente, mira, te doy un preámbulo Nosotros mensualmente realizamos el Consejo de Seguridad Comunal Lo cual es presidido por el Alcalde Y las autoridades de cada una de las fuerzas Tanto Gendarmería, Policía de Investigación, Carabineros También Pero esta mesa, la del día de hoy Es la quinta que se hace pero a nivel provincial A nivel provincial estamos invitando también a Colina y Tiltil Y esa es la diferencia que aumentamos el radio Para tomar decisiones tanto de seguridad de forma comunal como provincial Es decir, en coordinación con las otras comunas Exacto, porque como dice Ángel Es súper importante y entender que los problemas míos Son los problemas de los vecinos Y los problemas de los vecinos van a ser problemas míos Sí, son todos iguales Lo vimos hace dos semanas con un atraco que pasó en el mall en Colina Que se vinieron para acá O lo que pasó el otro día de un vehículo cherry rojo Que se lo robaron En Independencia Y llegó también y aquí lo pudimos interceptar Y llegó a Lampa Entonces los problemas, o sea, somos los problemas entre dos Entonces si nos reunimos y nos juntamos Todos mejoramos para evitar la delincuencia Y justamente eso es lo que buscamos con esta mesa Una reunión en la cual todos seamos partícipes Y que la delincuencia se aleje del sector norte de lo que es la capital Sí, y principalmente porque acá se ve mucho Primero de todo, la ruta 5 es rápido como para hacer un escape Harto terreno, harto terreno botado Mucho callejón Entonces hay muchas opciones alternativas Y entonces que la delincuencia no vea que el sector norte Y principalmente la provincia de Chacabuco Es un lugar donde se vengan a esconder Y una de las grandes, no sé si como características Características que tiene la provincia Es que es muy amplia el terreno Estamos hablando de una provincia que tiene más de 2.000 kilómetros cuadrados Entonces... Y eso es un gran problema porque les da tiempo, en este caso a los delincuentes En caso de robar un vehículo, de salir rápidamente por la autopista Y en 20 minutos ya está ahí, o 30 minutos ya está ahí en San Bernardo Sí, o 30 minutos en San Bernardo O como pasó, Independencia, terminó acá en Lampa ¿En cuánto? En unos 20 minutos y más encima de esa hora que no anda nadie Exactamente Y eso es lo que nosotros buscamos Tratar de hacer esta alianza en conjunto para poder atacar el tema de delincuencia ¿Y cómo va la unión entre...? O sea, siempre hay... Es como esto, como una familia Siempre se pelea, pero el fin común es parar el tema Es que hay unos que quieren más prioridad que el otro Si fuera que andamos con cosas Es que somos, en este caso, como familia, somos hijos distintos Ah, ya Hay uno que tiene menos recursos, hay uno que tiene mucho más recursos Ya Hay otro que se defiende Pero en general, por ejemplo, con el director de Colina Nos llevamos súper bien Siempre estamos... Hemos ido varias veces a la dirección Él ha venido para acá también Y hemos tenido estas reuniones con trato de coordinación Lo mismo con Walter en Tiltil De alguna u otra forma también lo estamos apoyando en estos consejos Sobre todo que después ya nos quedamos un poco conversando Como va a ir generando reuniones o coordinaciones internas Para poder mejorar todo en la seguridad de la provincia Justamente para complementar, claro Nosotros vamos, nos reunimos, empezamos a hablar La problemática de cada una de la comuna Problemática de una comuna que a veces se repite en otra Pero la que no, también sirve como de experiencia Cómo para lo que podríamos... Cómo se debería actuar en caso de... O cómo se mejoró una problemática Y se puede replicar en otro lugar Y cómo se replica, claro Claro, son cosas que... Y aumentar, lógicamente, las redes Las redes de comunicación ¿Y cómo va todo eso? ¿Vamos bien tampoco para cerrar el 2023? Porque ya estamos cerrando Ya empezamos a sacar las cuentas ¿Cómo vamos respecto a eso? No, bien, en cuanto a cifras delictuales El primer semestre hubo cerca de... En general en el año hay cerca de 5.500, 6.000 delitos año Entre delitos y faltas Ya Y ahora vamos... Hemos hecho un trabajo con Ángel De tratar de incentivar la denuncia Y ahí decirle a todos los que nos están escuchando Es muy importante la denuncia O sea, cualquier cosa Para que se entienda con cosas latentes Ya El Estado en general En la Subsecretaría de Interior Y la Subsecretaría de Previsión del Delito ahora Lo que hacen es decir Ven todas las cifras delictuales Ok Toda la población Y dicen Ah, mira Hacen un cruce de date Así, así Y digo, ya Aquí para allá van los autos Para allá van a ir más carabineros Entonces Si nosotros no estamos denunciando Finalmente estamos cayendo en una espiral Interno Porque dicen No, ¿para qué voy a denunciar Si carabineros no llega? Es como un pozo sin fondo Claro Si carabineros no llega Entonces ellos dicen Ah, ¿para qué voy a mandar más vehículos? Si una taza de leche Una taza de leche Está todo tranquilo Claro, justamente Los índices de delictuabilidad de Lampa En comparación con otras comunas Claro Están más bajo de Y lo que nos conlleva eso A que no nos den la capacidad humana La capacidad tanto material Para poder proteger Lampa Y es por eso que incentivamos a la familia A las personas que sean víctimas de un delito Que se acerquen a carabineros Realicen el correspondiente denuncio Si carabineros por ese motivo no los atienden PDI también es una opción O fiscalía Fiscalía directamente Tenemos también en la página de Fiscalía Fiscalía Centro Norte Usted puede hacer su denuncio directamente Por forma web Ya Y también está el fondo de denuncia seguro Que es el 604101 604101 Por favor, anote ese numerito Porque es muy importante Es una denuncia anónima Usted da el denuncio Y se hace la investigación Y también cae dentro de la estadística delictual Exactamente No le van a pedir el root No le van a pedir el nombre Solamente si le van a dar un número Un código El número de denuncia Claro, para qué Para que después Por si usted quiere después complementar Esa información de la causa Ok Usted da ese número Y queda automáticamente vinculada A esa investigación Ya ahí se va tomando O sea, no es como Ya dejar declaraciones Ya dar declaraciones Ya como esto es netamente Incluso puede ser por teléfono O puede ser vía web Vía web también se puede hacer Todo anónimo Completamente anónimo Lo importante Para reguardar a nuestros vecinos Y vecinas Y también el número de seguridad pública El 1421 Que es el primero Que nosotros podríamos recurrir En caso de que Ninguno de los otros conteste Para tener los antecedentes Porque el 1421 Toma los casos Y después se hace el contacto Con la comisaría Sí Claro Y se hacen todos los procedimientos En cuestión Lo bueno que tiene el 1421 Es que es como un número unificado Es decir que si tú ves Un accidente de tránsito Se coordina directamente Con ambulancias Si es que hay heridos Con bomberos Si es que se requiere Con carabineros Es decir Tú puedes llamar a los tres En uno Y ellos hacen las coordinaciones directas Y con el equipo municipal Siempre sí va a llegar Un equipo municipal También al lugar Una camioneta del 1421 Que pueda prestar La primera ayuda En el momento que se requiera O bloqueo de tránsito O sea lo que necesite El 1421 Voy a ir Podríamos apoyar Claro Justamente con nuestro personal Igual dejar en claro El 1421 No detiene a gente No Tampoco la retiene Pero sí va a poner el orden Hasta que lleguen a instituciones Sirve un juego Un poco para orientar Una situación en particular Y tratar de dar ayuda Al vecino Es la ayuda primaria Imaginemos que la municipalidad Es un vecino más Dentro de la comuna Y es lo que queremos A veces uno está solo En ese momento En el cual No sé Un robo O algo Que me dejó un poco choqueado El ver a alguien Que me viene a ayudar A aportar Por último un vehículo Que me traslade a mi casa O a la comisaría Ya es un voto a favor Un alivio Y un alivio para mí Pues allá me siento Mucho mejor Buenísima Vamos 2023 ¿Cómo vamos con el tema De los proyectos? Cámara Porque hay harta cámara Hay harta cámara En Lampa Algo que no se veía Hace mucho tiempo Hay harta cámara Hay harta seguridad ¿Cómo vamos creciendo? Estamos peleando Por hartos cámaras ¿Vamos creciendo con eso? Estamos creciendo Y por favor Le doy la palabra aquí A mi jefe de proyecto A mi jefe de proyecto Que es sequísimo En la materia Se partieron con Ocho cámaras ¿Ya? Ya vamos en 29 ¿En distintas partes De la comuna? Sí, sí Vamos en 29 ¿Ya? Más 11 Llámanes así Ya Pues son 29 Más 6 lectoras De patente Y 5 de reconocimiento facial Ah Ya estamos aumentando El nivel de cámara Deberían estar llegando Hay un convenio De unas 17 más Opa Con una empresa de seguridad Con el Fondo Nacional De Seguridad Pública Que nos adjudicamos Este año Ya nos van a llegar 6 puntos más De cámaras ¡Epa! Y el PMU Seguridad Que es de un programa De la Subdere Con la Subsecretaría De Pensar del Delito Nos vamos a Van a llegar 3 puntos nuevos Más 7 lectoras De patente más En este estamos En competencia todavía Hay muchas comunas Que compiten Pero nosotros presentamos Nuestro proyecto Lo cual duplicaría La cantidad de cámaras En caso de ganar Este proyecto Duplicaría la cantidad De cámaras Lectora patente Dentro de la comuna Y aumentaría Nuevos puntos más De cámaras De televigilancia En otros sectores Estamos hablando De que tampoco Esto es un Ya llegaron Porque muchos dicen Ah están Están poniendo cámaras Ah llegaron las cámaras Y no Las cámaras Cuesta que se pongan Operativas Porque hay que hacer Un trabajo Tras eso Postulaciones Se necesitan fondos Se necesitan hacer Cotizaciones Ver cuál es la calidad Y tipo de cámara Que necesitamos aquí En Lampa Cada una de las cámaras Tiene su particularidad Se necesita hacer el estudio Cómo está la delictuabilidad En este sector Y así Con respecto a eso Nosotros vamos Escogiendo y priorizando Cuáles son los lugares Que necesitamos No se pone una cámara Tonta y a loco Por eso lo vuelvo a decir Es súper importante La denuncia Porque la denuncia Va a estar geolocalizada Entonces si la denuncia Por ejemplo Una persona Que vive en los balcones En los balcones Ya Ok Ese sector Me va a aparecer Con Aquí hubo una denuncia Aquí hubo una denuncia Entonces en base A ese número de denuncia Se va a poder priorizar Mejorar ese barrio La instalación Y se pone la instalación De la cámara Y algún reconocimiento facial Y ni hablar De que con eso también Nosotros Le bajamos también Esa información A los patrulleros Va a decir Dense patrullajes Por esta zona En este horario Esta es la ruta Dele prioridad A esta Después a esta otra Porque acá estamos Como en una zona roja Se puede den Sí Se denaminar Claro Justamente Lo otro Estos son concursos Es decir Podemos ganar Como podemos perder El fondo ya está ganado Ya está ganado Eso sigue importante La plata La plata está Seguro Seguro Las primeras cámaras Que postulamos Y que también Habían 700 participantes Y 70 comunas Salieron beneficiadas Dentro de las cuales Nosotros nos metimos Dentro de ese 10% De comunas Que se les entregó Que es una pelea Muy grande Pero Esta es otra postulación Estamos ahí Postulando Peleando En caso de que nos cayéramos También no se sienta mal La comunidad Porque si fondo No nos quiere pasar la plata La muni Se mete la mano al bolsillo Ok Igual no más Se van a Se hace Se va a instalar Hay una estrategia De llegar a una cantidad De puntos de cámaras O sea O plan A Para tener la plata Por parte de la subdena O plan B Está la plata municipal Y justamente Hay seguridad Para todas y todos Y así Sea como sea Vamos a instalar las cámaras Buenísima Esa es nuestra meta Que no haya piedra Que nos trate de hacer tope No yo creo que ya no hay piedra Para hacer tope Son árboles nomás Por tanto Porque impiden La vista De las cámaras Pero Por lo menos Se está haciendo O sea Se está haciendo El trabajo Arduamente Justamente Y lo otro que también Nos gustaría destacar Es que hace Un par de semanas atrás Se pasó por consejo Municipal El plan de seguridad Comunal El plan municipal El plan de seguridad Pública Comunal Pública Pública Comunal Correcto El primer plan Desde el 2017 Que tengo entendido Que se había creado La dirección de seguridad A la fecha Nunca había existido Un plan de seguridad El cual nosotros Tuviéramos como base Un documento Algo oficial Para empezar Y dar el puntapié inicial Para combatir la delincuencia Y fue lo que este Ahora hace poquitas semanas atrás Logramos materializar En conjunto con David Este plan ya fue aprobado Por los concejales Y va a ser prontamente publicado Para que la comunidad Tenga acceso a él Y vea cuáles son Nuestras prioridades Dentro de la comuna Claro Y cuál va a ser Nuestro plan de acción Yo igual creo que Los delitos Si los podemos informar Por supuesto Los delitos Y ojo con lo que voy a decir A priorizar No quiere decir Que el resto Vaya a estar de lado Y no nos vamos a enfocar No Vamos a crear Estrategias específicas Focalizadas Para reducir Esos delitos Estos delitos son Violencia intrafamiliar Ya Robo con violencia Intimidación Y robo por sorpresa De vehículo Desde vehículo Que son todo lo que Se llamaba portonazo Y algún otro Robo con violencia Por ejemplo Me pusieron alguna pistola O algún cuchillo Ese tipo de cosas El otro es Abusos sexuales Y otro abuso en general Donde también está Muy vinculado Con la parte de abuso Menores Ok Y Un delito que está Muy vinculado Con los otros tres Que es el consumo Esco en la vida pública Y en base a esas cuatro Grandes aristas Uno hace Crea distintas estrategias Y desde la estrategia Crea casi que Los pasos a seguir Y cuáles son Las actividades Y con quién te vas a reunir Y cómo lo vas a hacer Y cómo se va a hacer Todo eso está detallado En el plan comunal Obvio que Estos son las prioridades Son las prioridades Pero no significa Que vamos a dejar El resto de lado Claro Como por ejemplo Un choque O un robo Lugar de casa Un robo Lugar habitado O no habitado Que no se va a dejar De lado Pero estas son Las prioridades Porque me imagino Que estas tienen Las prioridades Porque son las Estadísticas La estadística Los dicen Que es lo más alto O sea Hoy a nivel nacional Nacional El delito que más se repite Es la violencia intrafamiliar El BIF Vimos el video Yo creo que lo vieron En el video Que salió en las noticias Donde sale esta persona Que estaba detenida Por violencia intrafamiliar Y con un bloque de cemento Quería atacar a Carainero Y al final El personal Lo terminó Disparando a la rodilla Y claro Y que no se vea Como una violencia intrafamiliar Generar un procedimiento En el cual cualquiera puede ir Porque nos encontramos Con este tipo de agresores Los cuales no tienen Un filtro con Y atacan Con cualquier tipo De armamento Arma Este mismo bloque de cemento Es decir Una violencia intrafamiliar Puede llevar algo Tanto intramuro Como que también Se pueda salir Y atacar a gente Dentro del mismo vecindario Es decir Puede ser algo Muy muy complejo O sea Lo que se le ocurra Atacarlo Y al final Hay que salir Defendiéndose De cualquier manera Justamente Y es por eso Que también También le Comentamos a la comunidad Que la municipalidad Genera planes Y estrategias De mitigación Lamentablemente No tenemos las facultades De tomar detenidos Ni reducir Ni atacar A personas Que estén agresores Ojo La seguridad pública Pero ustedes Hacen una especie De Trabajo En prevención Nosotros Nosotros como municipalidad Generamos trabajos De prevención Tratamos de que todo esto Se erradique De Ya una vez Que cuando estos hechos Están siendo consumados Necesitamos 100% Apoyo con carabineros Con las policías Con PDI Porque Como te digo Nosotros realizamos Todo el trabajo preventivo De ayuda De un vecino Más en la comunidad Exacto Si se fijan En un delito Un robo Por ejemplo Hay Se llama Lo que es El triángulo delictual En cada vértice Está Por ejemplo En uno Está El victimario Si no hay un victimario No hay delito Si no hay una víctima Tampoco hay delito Y el otro punto ¿Cuál crees que es? La comunidad El lugar El lugar Ah Ya 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 Ok La prevención del delito Trabaja eso Trabaja el fortalecimiento De los lugares Para que finalmente El ladrón O quien roba Diga Ah no Mira Aquí tengo una cámara O cada cierto rato Está pasando Seguridad pública Chuta No es tan fácil Robar Hay una presencia Hay un tema Eso es Fortalecer El lugar Para terminar Generando un conflicto ¿Por qué? Por ejemplo La otra vez hubo un caso De un robo De un vehículo Donde hubo un problema Una desprolijía Por ejemplo De la persona También es súper importante Que quien es la víctima No se confíe tanto Un poco De cómo está la sociedad Hoy en día Sino que es más Que resguarden Claro Sus bienes Claro Fue un caso De un portugués De una persona Que dejó la llave Puesta dentro del auto O sea Ya entregó O sea Como se dice Lo entregó Tenemos que hacernos Responsables De nuestras cosas De también Tratar de De dar un poco De dificultad La delictualidad No dar las cosas En bandejas No andar con el celular En la mano Por todos lados O alguien Mi teléfono Claro Tenemos que también Ser responsables Con nuestros objetos Con nuestros bienes Y cuidarlos La seguridad empieza por casa Le quiero dar un tip Cuando vean una Aglomeración de gente Ya sea En la micro O en una caminata En una pequeña caminata Que tengan Que es cuando salen Por ejemplo Del paraero Donde hay mucha gente Ya sea Por esperando la micro Guarden el celular Guarden el celular Porque es ahí Donde se produce Lo que se llaman Los robos por sorpresa Que es como Vienen Y te pelan rápidamente El objeto O la billetera O lo que sea Y el otro Que tienen unas manos De seda Hay algunos Que tienen manos De seda Y rápidas No se dan ni cuenta Por eso Claro Como te digo Hay que estar bien precavido Con cinco ojos En las caminatas Cinco Y también los documentos También porque Tanto que cuesta Ahora sacar Un carnet de identidad Y que A veces claro Le roban la billetera Lo que más lamenta El carnet de identidad De la licencia De la licencia Porque las horas Para tomarlo Es horrible Horrible Porque uno llama Las tarjetas Oye bloqueame la tarjeta Me la robaron Listo Chao Y te llega en tres días A la casa No Pero después Para desbloquearlo O para pedir algo Hay que Claro Hay que poder Con carnet de identidad Claro La réplica Todo Y te piden la fotocopia Del carnet de identidad Y todo el trámite Y que la firma No calza Entonces Claro Por eso Y con eso Tú cobras Y tú Puedes cobrar Algunos sueldos Puedes cobrar Pensiones En el caso De los adultos mayores Entonces El tema del carnet Sobre todo Hay que tener cuidado Y también viendo Cómo están los delincuentes Ahora que Asaltan furgones escolares Estos valientes Estos valientes Estas grandes personas Imagínate Ejemplos de la sociedad Ahí está Ejemplos Imagínate con las personas Adultas mayores Que también Son focos Más fáciles De atacar O sea Como te explico Cómo estamos Así que Hay que tener mucho cuidado Y hay que cuidar bastante A nuestras personas Y dejar en claro Como dice David de Ángel La denuncia Si usted no denuncia Acá no sirve Aquí no sirve De que Ay es que no llegaron Carabineros Es que no llegó seguridad Si usted no hace La denuncia Nosotros no tenemos Más contingente Y al no tener Más contingente La delincuencia Estos amigos Del ajeno Llegan Son los que no ganan La batalla Y son los que ganan La batalla Desgraciadamente Y lo otro Que también De repente pasa Carabineros Pueden estar haciendo Controles Y todo anunciado Por Waze No ahí están Están haciendo controles Están haciendo controles Entonces no se va a servir De mucho Oye El control Es por algo El control No se hace Porque en la mañana Amanecieron con ganas De controlar El control Se hace por algo Porque algo Tiene que haber pasado Y en zona específica Y en zona específica Porque algo Tiene que haber pasado Entonces hay que Hacer una restricción De algo De lo que está Aconteciendo Entonces hay que Pararle La mano 1421 Seguridad pública 133 Carabineros 132 Los bomberos Y 131 Ambulancia Ambulancia 134 Policía Policía de Investigaciones Y 600 4000 14101 Para la denuncia Denuncia seguro Correcto Hay denuncia seguro De forma anónima O si prefieren www.denunciaseguro.cl Ah ok ya Por internet Hay denunciaseguro.cl Estuvimos con Ángel Ramos Y David Contreras Director Y jefe De proyecto Del Departamento De Seguridad De la Dirección De Seguridad Pública De la Municipalidad De Lampa Muchas gracias Por la invitación Mati Siempre me gusta Venir al lugar Y dar nuestra Perspectiva De Seguridad Cómo va la comuna Qué es lo que nosotros Cuando nos reunimos Con la Junta De Vecinos Es lo que le solicitamos Que esto es la denuncia Le explicamos el proceso Explicamos que la municipalidad Si bien no tiene la potestad De ir y detener A una persona Puede apoyar En mucha otra En lo que es Ámbito de seguridad Generar las redes Generar las conversaciones Con otras comunas Y tratar de unificar Un poco La parte policía Carabinero Municipal Para combatir Esta delincuencia Si la delincuencia No Si la dejamos sola Estamos No va a ganar Y dar orientaciones A las víctimas Por ejemplo Si una víctima Una mujer Víctima Por ejemplo De BIF Los patrulleros El 1421 Puede asistir Al centro De la mujer O al centro Apoyo a víctimas Que también Para quienes son Víctimas De delito De mayor Constitución social Entonces Hay otras instituciones También Que también es súper bueno Que la gente sepa De repente en el 1421 También esa información Hay una guía Al frente Para O sea Hay una guía Que se entrega Para llevar el proceso A cabo A futuro Y que a la víctima No se deja abandonada Justamente Tenemos un plan B Chiquillos Muchísimas gracias 12 del día Con 30 minutos Muchas gracias Chiquillos Se pasaron 12 del día Con 30 minutos 12 del día Con 30 minutos Vamos a una pausa musical Y ya volvemos Acá En mañana Para todos y todos En la 94.9 Y ya volvemos